¿Qué es la audiencia y lectura de sentencia? Si hay que revisar la situación procesal del acusado, tenemos que formar sala. Y en este momento el magistrado Fabiola Collado ya se encuentra con feriado legal, por lo tanto va a estar el magistrado en este caso Fuenzalía subrogando legalmente. Además, cierto, del magistrado Francisco Fuenzalía que se encuentra subrogando, se encuentra el magistrado titular de este tribunal, don Rodrigo Cartes, y el quien preside, don Danilo Anduesa. Solicito en este caso la presentación de los intervinientes. Buenas tardes, por el Ministerio Público. Buenas tardes, magistrado, comparece por el Ministerio Público, Fiscal Romra Bolízar. Por la querellante Sename, buenas tardes. Buenas tardes, magistrado, comparece por el abogado de Sename, Marcelo Vildos Laray. Por el querellante representante de la víctima, buenas tardes. Buenas tardes, su señoría, comparece por el abogado Eitan Garí Camente. Por parte de la defensa del acusado, buenas tardes. Buen día, buenas tardes, señoría, por la defensa pública, el defensor Pablo Verdejo y el defensor Álvaro Cazón Gajardo. El señor Cristian Riquelme, su nombre completo, su rut, por favor. Cristian Roldán Riquelme Maraya, mi rut 16-056-1795. Perfecto. Consulto respecto a la integración del tribunal para conocer las materias que ya señalé. ¿Hay algún tipo de objeción por parte de los intervinientes? No, magistro. No, magistro. Perfecto. Entonces, ¿algo que señalar antes de dar lectura a la sentencia? Sí, magistrado, tal como lo pedimos, cuando empezó este juicio, la apertura del juicio respecto a la prensa, entendemos que estas audiencias son públicas, pero para efecto de las tomas que no sean tomas de rostro, todavía que una vez que se dictó el veredicto, hubo un plano general en un medio digital respecto al imputado. Eso, insistir en eso. ¿Algo que señalar a los otros intervinientes? Nada más. No sé. El tribunal, entonces, va a dar lugar a los solicitados por parte de la defensa, prohibiendo en este caso los medios de comunicación que tomen en este caso el rostro del acusado. Por lo tanto, ya resolviendo este tema, se va a dar comienzo a la lectura que tiene la sentencia fecha del día de hoy y consulto algo que señalar respecto a leer solamente la parte resolutiva. No hay inconveniente por parte del Ministerio Público. No hay inconveniente. No hay inconveniente. Perfecto. Indica lo siguiente la sentencia. Por las consideraciones expuestas, vista de mal, lo dispuesto a los artículos 1, 3, 11, 9, 14, 1, 15, 1, 18, 21, 24, 26, 27, 50, 63, 68, 69, 320, 390, 410, 411, el Código Penal, artículos 1, 47, 59, 60, 62, 295, 296, 297, 340, 342, 344, 346 y 348 del Código Procesal Penal, disposiciones pertinentes a la ley 19.970, artículos 2.314, 2.321 del Código Civil, se resuelve lo siguiente. 1. Que se condena a Cristian Roldán Riquelme Araya, sobre la identidad 16.056.679-5, ya individualizado, a cumplir la pena privativa de libertad de presidio perpetuo, y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetuo para cargos de oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida del penado, y de la subjeción a la vigilancia de la autoridad por el plazo de 5 años en los casos que corresponda, como autor del delito consumado de parricidio, perpetrado el día 6 de diciembre del 2014 en esta ciudad, en perjuicio a la víctima Mateo Seguiel Riquelme Tejada. 2. Que atendido a que no concurren los requisitos de la ley 18.016, no se le sustituye al acusado la condena por alguna de las penas sustitutivas contempladas en dicha norma, por lo que deberá cumplir aquello impuesto efectivamente, sirviéndole de abono el tiempo que ha estado privado de libertad producto de esta causa, esto es desde el día 19 de diciembre del 2014 hasta el 10 de septiembre del 2015 y desde el 10 de agosto del 2016 hasta el 13 de julio del 2017, totalizando 604 días, según consta de la autoabertura de juicio oral, salvo mejor parecer del juez de garantía competente, contando con mejores antecedentes. 3. Que, en conformidad a lo dispuesto del artículo 4.10 del Código Penal, el condenado queda obligado a suministrar alimento a la familia de lo exiso en los términos del artículo 411 del mismo cuerpo normativo. 4. Que se absolve a Cristian Roldán Riquel Maraya sobre la identidad 16.056.7679-5 de la acusación que lo considera autor de un delito de inhumación ilegal del artículo 420 del Código Penal, cometido en esta jurisdicción el día 6 de diciembre del 2014. 5. Devuélvanse a los intervinientes la documentación y otros elementos de prueba aportados en la audiencia de juicio oral y de determinación de pena. 6. Que no se condenan en costa al acusado en atención a que fue defendido por esta causa por la Defensoría Penal Pública, configurándose la situación prevista en el artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales. A su vez, no se condenan en costa al Ministerio Público ni a los querellantes por el delito de inhumación ilegal absuelto por haber tenido fundamento plausible para litigar. 7. Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 19.970, proceda a incluir la huella genética del sentenciado en el registro de condenados previa toma de muestra biológica por Gendarmería de Chile en su oportunidad. 8. Ejecutar a la presente sentencia se cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal. 9. Que se acoge la demanda civil interpuesta por la querellante representante de la víctima solo en cuanto al demandado, Cristian Roldán Riquel Maraya, deberá pagar en su calidad de deudor a la demandante, Doña Karen Tejada Jopia, según la identidad 12-122-769-4, representada por el abogado Paola Vega Volados, la suma de 18 millones de pesos a título de indemnización de los perjuicios por concepto de daño moral causados por el parricidio ocurrido el día 6 de diciembre de 2014 en contra de su hijo, el menor de edad, Mateo Riquelme Tejada. 10. Que la suma ante referida deberá liquidarse en su oportunidad aplicándose los intereses y reajustes que correspondan entre la fecha en que quede futura del fallo y la fecha del pago. 11. Que se rechaza la demanda en todo lo demás. 12. Que no se condenen costas a la parte demandada por no haber resultado completamente vencida en juicio y tener fundamento plausible para litigar. Regístrese, comuníquese en su oportunidad al juzgado de garantía de Calama para su cumplimiento, hecho Archive, Cerrit 15, 2017, redactada por el juez Danilo Andrés Aquesada y pronunciada por los jueces titulares de este tribunal, don Rodrigo Gártez Fierro, doña Fabiola Collado Contreras y don Danilo Andrés Aquesada, haciéndose presente que doña Fabiola Collado Contreras en la actualidad se encuentra con feriado legal y por eso no firma la misma. ¿Algo que señalar antes de proceder a la audiencia de revisión de situación procesal? Sí, magistrado, solamente a ser presente, respecto al cómputo de la privación de libertad en la cual se encontró el imputado se escuchó cerca de 600... Cuatro días. Cuatro días, sí, y se hace presente de que él habría ingresado en prisión preventiva el 14 de diciembre... Aquí tengo el 19 de diciembre del 2014 hasta el 10 de septiembre del 2015 y desde el 10 de agosto del 2016 hasta el 13 de julio del 2017 que es la fecha que se aportó por el autoapertura. Sí, perfecto. No, pero... ¿Algo más? Sí, magistrado, copia de sentencia, correo electrónico del defensor Pablo Verdejo Mimentel y el defensor Álvaro Cazón Gajardo, registro de audio de esta audiencia y de todo el juicio magistrado para efectos de presentar recursos, magistrado. Y también un momento para conferenciar con mi representado para informarle y conferenciar privadamente respecto a la sentencia, magistrado. Perfecto. Entonces, ¿quiere solicitar un receso y después revisar la situación procesal? No, magistrado, revisemos la situación procesal y después el receso. Ah, perfecto. Entonces, ¿cómo se pide la solicitud de la defensa? Y terminando ya la audiencia y lectura de la sentencia, damos comienzo a la audiencia y revisión de situación procesal con la conformación ya señalada. Le doy la palabra, en este caso, al Ministerio Público. Ah, disculpe, vamos a esperar un poquito para hacer el cambio de audio. Usted me avisa. Ahora sí. Entonces, vamos a hacer audiencia y revisión de situación procesal del, en este caso, sentenciado Cristian Roldán Riquel Maraya. Él se encuentra, en este caso, bajo medida de cautelar de prisión preventiva por esta causa. Le doy la palabra al señor fiscal. Sí, magistrado. Solicitamos que se mantenga la misma. Entendemos que esta se habría otorgado por peligro para la seguridad de la sociedad, magistrado. La oportunidad pertinente. En base a los antecedentes que se pusieron ante el juez de garantía en su minuto, máxime, cuando se ha dictado sentencia en esta causa, ya veredicto con presidio perpetuo respecto del imputado, antecedentes que también fueron examinados por la mayoría del tribunal durante el desarrollo de este extenso juicio desde el 5 de junio. Y por tanto, magistrado, solicitamos que se mantenga la misma en base a los antecedentes apreciados por parte del tribunal durante el desarrollo. Querellante, Sename. Un magistrado en los mismos términos que lo que ha señalado el fiscal. Querellante. Misma petición que el Ministerio Público. Ciudad Defensor. Magistrado, entiendo que la revisión es por el 145, ¿no? Exactamente. Conforme a aquello, sería ilógico decir que la situación ha mejorado para mi representado claramente una circunstancia que vamos a reguardar a través de la interposición de recursos, magistrado, y no a través de la revisión de prisión preventiva. El tribunal procede a resolver y por unanimidad en este caso va a mantener la medida cautelar atendido en este caso lo antecedente del caso la situación procesal recién se ha dictado la sentencia condenatoria la cual contiene una pena de presidio perpetuo por lo tanto manteniéndose los presupuestos que se tuvieron en cuenta al momento de decretar la misma sin perjuicio de los recursos que tiene derecho a la defensa el tribunal mantiene la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. ¿Algo más que señalar? Receso, o sea en el espacio de tiempo magistrado para conferenciar y solicitamos que mi representado vuelva inmediatamente a alto auspicio. Perfecto, entonces vamos a dar por terminada la audiencia y vamos a autorizar en este caso que la defensa pueda parlamentar en este caso con su representado y que luego en este caso sea llevado de forma inmediata a la cárcel de alto auspicio. Con eso se ha terminado la audiencia. Gracias. Vamos a empezar. Gracias. 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 Gracias.